Bueno, hoy pasamos de nuevo los 33 grados aquí en Santiago, pero en otros lados sienten más frío que en el Everest y que en la Antártica. Esa es la sensación térmica que están experimentando en el norte de los Estados Unidos, donde cinco personas ya han fallecido por un fenómeno polar considerado el más intenso de las últimas décadas. Parecen escenas del día después de mañana, pero la realidad supera la ficción, resalticho, y las imágenes que se ven en pantalla no son parte de una película. Un intenso vórtice polar está afectando a Canadá y el norte de Estados Unidos, dejando a su paso postales como estas. El 75% de la población estadounidense se ha visto afectada con temperaturas bajo los cero grados, y lo que es peor, cinco personas han fallecido producto de las bajas temperaturas. Es una situación extrema, de temperaturas muy bajas, temperaturas que pueden alcanzar incluso una sensación térmica de hasta 50 grados bajo cero, con temperaturas reales entre los 30 y los 40 grados bajo cero. El vórtice polar es una gran área de baja presión y aire frío que rodea a los polos. Durante el invierno en el hemisferio norte se vuelve menos estable, expandiéndose y enviando collares de aire ártico hacia el sur, causando estragos en Norteamérica. La zona del mapa, marcada en morado, es donde se han alcanzado las temperaturas más bajas. Minnesota, Wisconsin, Michigan, Illinois e Indiana se encuentran entre los estados más afectados. Frío extremo que se ha sentido desde que terminó una fuerte tormenta el día lunes. Mientras la nieve puede estar terminando, el frío apenas comienza. Las autoridades han declarado que las temperaturas registradas podrían llegar a matar a una persona en solo minutos. Sumado a eso, el riesgo de accidentes vehiculares es tan alto que han aconsejado a la población no salir de sus casas. Las temperaturas reales, cuando se combinan con la sensación térmica, pueden muy bien caer a niveles extraordinariamente peligrosos. A estas temperaturas, incluso 10 minutos de exposición pueden ser muy perjudiciales. La peligrosidad de este fenómeno ha obligado a declarar en emergencia algunas regiones, cerrar cientos de escuelas, negocios e incluso oficinas de gobierno, ante el riesgo de exponerse a la intemperie. Para graficar la situación, diversas personas han publicado en redes sociales, como al lanzar agua caliente desde un recipiente, las bajas temperaturas lo convierten en hielo antes de tocar el suelo. Hasta 50 grados bajo cero ha sido la sensación térmica en algunos sectores, un fenómeno que no se veía con esta intensidad desde la década de los 90. Este es un fenómeno meteorológico puntual, pero no se puede negar que hay una relación con el cambio climático. Es el evento deportivo más importante de Estados Unidos, pero el Super Bowl, programado para este domingo en Atlanta, también podría haberse afectado de alguna forma. Si bien el Mercedes Benz Stadium no está ubicado en las zonas críticas, la situación que se vive al norte del país ha obligado a cancelar más de mil vuelos, algunos de ellos hacia Atlanta. Mientras el presidente Donald Trump aprovechó de recordar por medio de Twitter que no cree en el calentamiento global, bromeando en torno al tema. En los próximos días se espera que se enfríe aún más. La gente no puede estar afuera ni siquiera unos minutos. ¿Qué diablos está pasando con el calentamiento global? Por favor, vuelve rápido, te necesitamos. El vórtice polar mantendrá por al menos una semana las bajas temperaturas. Luego comenzarán a subir paulatinamente, aunque no se descarta que un fenómeno similar pueda volver a presentarse en el corto plazo.